2, 3, diagonal, 1, rap, pat, 3, rap, pat, izquierda, 1, 2, 3 Francisco González es un hombre apasionado por el arte, especialmente la danza y la gastronomía de nuestro país. Con más de 40 años en el medio artístico, Francisco ha inspirado a muchas mujeres que han pasado por el ballet folclórico magistral. Tal es el caso de Ileana, quien entró al ballet desde que era una niña y ahora que es madre, ella transmite su pasión a su hija. Comencé cuando tenía 6 años y lo que más me apasiona es el sentir nuestra cultura, nuestro arte, pasar por todos los escenarios, el aplauso del público y ver que mi hija sigue mis pasos y le encanta, le encanta. Y lo hago pues porque prácticamente le agradezco a mi mamá, que fue la que me impunicó a bailar y pues acá estoy con mi hija, compartiendo escenario y es algo realmente emocionante. Comencé a la edad de 14 años, llevo en estos dos años apenas, fue algo complicado porque yo empecé de cero totalmente, yo no sabía nada, no sabía ni cómo hacer el paso sencillo ni nada, pero pues mi madre siempre estuvo ahí apoyándome, dándome consejos de cómo hacerlo y es algo que le agradezco porque es algo realmente lindo, porque no solo bailo y represento la cultura de mi país, sino es que puedo hacer que las demás personas miren lo lindo que es y se apasionen por esto. En el ballet hay madres que hoy por hoy siguen ejerciendo lo que más les gusta, la danza. Bueno, la verdad que desde que yo tengo uso de razón, verdad, siempre pues me ha encantado lo que es la danza, mis padres me inculcaron desde que yo era una niña, siempre saliendo de los eventos del colegio, cada acto, cada evento del Día de las Madres, que en todo me metían a mí, entonces desde que yo soy una niña yo siempre pues me ha gustado lo que es la danza. La verdad que yo ingresé al ballet por unas vecinas mías que ya estaban acá y me gustaban, las nos llegaban a dar las presentaciones, que tenían bastantes presentaciones en el teatro, entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero participar, entonces de los siete años me ingresé al ballet y de ahí pues no dejé hasta como los 18 años por ahí que estuve fuera. Francisco también es un hombre emprendedor y a través de su negocio busca mantener viva la gastronomía de nuestro país. Fíjate que viene como una forma de crearse las que son las frituras, las cosas de ir combinando, básicamente esto lo ves a diario en el quehacervo de la gastronomía nicaragüense, los buenos asados, el asado de la carne por supuesto, el cerdo, el pollo, esa es la parte principal de lo que es la carne asada, con aquel sabor y aquel sazón de algo que es muy nuestro. Yo escuchaba mucho de que el arroz con los frijoles se combina desde los esclavos y que esto no, el gallo pinto señores, el gallo pinto es nicaragüense y acompaña a una buena carne asada en un componente con un buen madurito, una buena tajada con queso y hacen hacer la delicia de una fritanga. Esto es mi segunda fase de lo que yo soy. Mira, a través del arte y la cultura que amo tanto, también amo esto, de lo que es el arte culinario, porque nací de Blanca Rivera Sandoval, mi madre nos dio, nos formó a través de la cocina, a través de la venta del bajo, de la sopa y por supuesto de la fritanga de Doña Blanca. Entonces eso de una u otra forma pues lo vamos cultivando y ya lo ves aquí. Para González ha sido un camino lleno de retos y desafíos, mismos que ha logrado vencer con el amor al arte, su misión es dejar un legado en las generaciones venideras y que la danza y la gastronomía siempre tengan un valor en la sociedad. Armando Pérez, Voz TV.